Al mediodía o a la noche, con Sol o con Luna, se viene la siguiente presentación. Es un año muy particular para Sol y Luna, en el que están festejando 10 años de vida y sus propietarias Estela y Lourdes lo comparten con la teleaudiencia ofreciendo promociones especiales y mostrándoles lo que se usará en la temporada de recepciones. Las imágenes muestran un vestido a media pierna de Tendencias Marilyn, confeccionado en Gaza. El bustier que se anuda en el cuello, exhibe estampados animal en la gama de los verdes. La falda negra está cortada en doble capa y ofrece un contratono muy distinguido. Los accesorios presentan texturas de strass, cuero y strass de piedra. En los pies, estiletos de cuero negro con tachas y pasamanería de la nueva colección. Los diseños en colores vibrantes son muy actuales y marcarán tendencia en las recepciones. El que le mostramos es de estilo Marilyn, pero largo. El bustier armado es de gasa sublimada plisada, en el que se lucen los estampados florales en tonalidades naranja, rojo, lila y negro en perfecta armonía. La falda larga es de gasa cristal y la cintura se define con la faja que remata en flor. Los accesorios exhibe en tonalidades naranja y oro. En los pies, estiletos de gamusa con recortes color hueso y suela antideslizante en composé con el vestido. En imágenes, un diseño muy original, de excelente efecto visual que marca presencia. Es largo, combinando gasa y microtool en tonalidades que mixturan turquesa, negro y brillos especiales. La falda larga es de gasa plisada con cintura marcada. Y ponemos en primer plano el bustier que se anuda en el cuello con delicados bordados de flores y hojas en oro y peltre. Los accesorios de moda exteriorizan negro y plata en materiales nobles. En los pies, estiletos negros clásicos. En la pasada final, nuestra modelo, Verónica Breguens, peinada por Mabel del staff de Divas, a quien agradecemos, desfila un diseño exclusivo muy señorial en un dueto que nunca falla, blanco y negro. Es de doble falda, la corta de raso con ruedo de encaje guipiura contratono. La falda larga con cola es de gasa sublimada en composé de lunares. El bustier cruzado plisado se enmarca con tiras de strass que rematan con un broche de piedras. En la espalda también se lucen los breteles de strass. Piedras aurora boreal para los delicados accesorios de moda. Y en los pies, zapatos estiletos de charol croco. La temporada de fiesta noche y recepciones ya arrancó en sol y luna, con diseños exclusivos que te harán sentir como una reina.